Acompáñenme a mi último día de facultad. Acompáñenme a mi último día de facultad y no porque me recibo. Bueno, para los que sabrán, yo estoy estudiando traductora de inglés. Estaba, hoy es mi último día, hoy es, vamos a notar esta fecha, creo que es 30 de abril, 29 de abril. Yo no estoy hecha para eso, yo en mi vida quiero ser protagonista. No quiero ser la que va a estar atrás traduciendo la obra de uno, el bestseller, el mejor libro del mundo que está escrito en inglés. Y yo no quiero ser la que lo traduce, yo en todo caso quiero ser la que lo escribe. Entonces, hoy es mi último día. Estoy un poco triste porque, primero que amo mi facultad. Mi facultad es preciosa, es hermosa, es tipo estéticamente una de las facultades más lindas que pisé. La única que pisé, pero por lo que veo en fotos, es extremadamente hermosa. Y otra cosa que voy a extrañar son mis amigos, voy a extrañar muchísimo a mis amigos. Hoy en realidad, cursaba de 7 a 1 de la tarde, pero voy a ir a las 11, voy a ir de 11 a 1. Son las 9 y 43, estoy un poquito tarde porque a las 10 tendría que estar saliendo y estoy acá. Grabando por YouTube, pero no importa, no hay apuros porque este es mi último día. La verdad voy más que nada a pelotudear con amigos, no voy a otra cosa. Y bueno, eso. Creo que voy a tener que desayunar en el bondi, algo no muy lindo, pero bueno, tendré que hacerlo. Y ya después les daré como, o sea, más adelante en el video ahora no, porque es más una especie de vlog. Pero probablemente más adelante en el video ya les voy a contar mis puntos personales, digamos, por qué la dejé. Si me gustaba la carrera, etcétera, etcétera. Porque realmente les digo, es una carrera muy muy linda, que te tira mucha data. Pero bueno, no sé si yo estoy hecha para eso. Y está bueno saberlo, en parte. Está bueno saber que me di cuenta. En realidad, que me di cuenta. Siempre supe que yo no era eso. Pero bueno, como les digo, más adelante les comento. Vamos a elegir mi outfit ahora. Outfit para el último día. Chicos, es una miseria la luz de este video. Pero bueno. Hacen 20 grados, así que vamos a ponernos algo acorde a ese clima. Voy a poner mi típica remera, remera no, mi típico pantalón. Que la verdad lo estoy usando un montón, ese pantalón. Pero porque es extremadamente cómodo. O sea, yo les juro, este pantalón es abrigado, cómodo, lindo, todo al mismo fucking tiempo. Así que esta va a ser la opción para la parte de abajo. Para la parte de arriba capaz me pondría algo blanco, como para variar. No combina mucho, porque ponele, esta remera tiene rosita. Como verán. Pero ya fue, me chupó un huevo. ¿Quién me va a decir algo? Y abajo me voy a poner esta remera negra, manga larga. Outfit básico. Así que me voy a cambiar y les muestro. Ok. Tuki, tuki. O bien me puse bolseos. ¿Saben qué? Me gustaría empezar a hacer contenido de moda acá en YouTube. No sé si de moda a moda, pero me gustaría ponerle hacer una sección. Invitando outfits de Pinterest, invitando outfits de mis seguidores. Digamos, me gusta esa onda de videos. Así que... Si eres copa y llegaron a esta parte del video, comentenlo. Lo voy a hacer con mucho love. Bueno. Este es mi outfit. Me voy a poner mis anillos, claramente, por obvios motivos. Porque si no, estoy en bolas. Me falta uno que no sé muy bien dónde está. Dios, miren mis cejas están muy despelotadas. Pero bueno. Yo ya estoy lista. Voy a armar la mochi. Voy a poner un cuaderno y una cartuchera y ya. Toda mi ropa de teatro, todas las cosas que usé de teatro, no las saqué de la mochila real. Y obviamente, cargador indispensable. Whatever. Vamos a hacer el café y nos vamos a ir, ¿ok? Son 9 y 57. O sea, estoy tardísimo. Yo vivo bastante lejos de la facultad. Es decir, tengo que tomarme dos micros o uno que pasa una vez cada mil años y dudo que pase. Así que no voy a llegar a tiempo, pero bueno. Es mi último día. Relax. Chicos, saqué la leche cuando arranqué el video, que fue hace 10 minutos igual. Pero me había olvidado completamente de que saqué la leche. O sea, la leche quedó ahí afuera por un montón de tiempo. Quick tutorial de café. Primero en una tacita aparte ponemos leche. Fundamental. En el medio tomamos un poco de agua, porque mientras lo hacemos estamos llegando tarde, obvio. Y agarramos una cuchara y ponemos lo mismo de café, lo mismo de azúcar. O sea, yo le pongo 3 de café, por ende 3 de azúcar. Y con la taza que llenamos de leche antes, ahora que pienso, no se está viendo. Da igual que se tiene que ver, o sea, nada. Ponemos una cucharadita de leche acá en el café o hasta que poniéndole tanto líquido se pueda batir, ¿no? Obvio. Y lo metemos al microondas, por 2 minutos. Es increíble lo tarde que voy a llegar, pero bueno. ¿Saben qué? ¿Saben qué aprendí? No se me está escuchando nada en este mismo momento, porque entre la pava y el microondas, pero bueno, así que les vengo a hablar de cerca. ¿Saben qué aprendí este último tiempo? Que no hay que vivir a las apuradas, no hay que vivir desesperado por estar a tiempo, desesperado por llegar a todos lados. Y esto me pasa porque el universo me lo demuestra cada vez que yo estoy apurada, o cada vez que me angustio porque estoy llegando tarde a un lugar, o porque no estoy siendo puntual. O lo que sea, siempre esa actividad, la que estoy llegando tarde, o X, se atrasa. O por algún motivo se cancela, o por algún momento no era necesario que yo vaya. Entonces, no vivan apurados, no vivan a las corridas, no vivan desesperados por llegar a una clase, un trabajo, una actividad. Bueno, un trabajo quizás sí, ¿no? Porque implica otras cosas. Pero me entienden a lo que voy. Porque todo se va a arreglar y, o sea, si vas a hacer lo que crees, todo se va a arreglar para que no llegues tarde, o para que, no sé, pase otra cosa. Y está bien que te hayas atrasado. ¿Saben qué quiero probar también? Perdón, hoy estoy charlatana, no sé qué me pasa. Tengo 15 minutos para hacer todo y estoy full charlatana, pero bueno. Quiero intentar hacer vlogs un poco más, pero como menos editados, con no sé si tanta edición. A mí me encanta editar los vlogs y así, mucha edición, pero también... También me di cuenta que amo hacer, no sé si hacer, pero ver videos en los que casi no hay edición, no hay música, que es todo como muy real, muy crudo. A mí me gusta mucho, díganme ustedes qué opinan, si les copa, si no les copa. Y otra cosa que quiero, que necesito también, es que me recomienden cámaras. Cámaras porque quiero ahorrar y terminar de ahorrar para una en específico. Y yo no sé cuál es la mejor cámara para empezar así con YouTube. So, ya saben qué hacer. Bueno, mitad de agua, mitad de leche. Yo llego tarde y le abato la espuma al café. Pero bueno, prioridades. Tiene una pinta este café, ufa, no. Tiene muchísima pinta. Vámonos, muchachos. Sube llaves y nos vamos. Tengo que volver por ustedes, claramente. No saben lo que me acaba de pasar. O sea, no me van a creer, real. No sé cómo se estarán escuchando esto por el ruido de los micros. ¿Vieron que hace un cachito en el video les conté que pasa un micro que me deja específicamente mi facultad, pero que no pasa casi nunca? Bueno, esta vez pasaron dos seguidos. El primero que vino, me iba a subir y le dije, no, quédate tranqui que me subo en el de atrás. Lo que dice, no me pude subir al de atrás porque se fue, pero bueno. Quédate tranqui que me subo en el de atrás porque debe haber menos gente. Arranca el semáforo, el chabón estaba re acelerado, no sé qué le pasó. Chocó. Chicos, chocó. Enfrente de mi cara, tipo de la esquina, y ahí está el auto chocado, que no lo voy a mostrar, pero obvio respeto. Chocó en mi cara, chicos, no lo puedo creer. O sea, literalmente, nunca pasan dos seguidos de ese micro que me deja cerca mi facultad. Pasaron dos y gracias a que pasaron dos, yo no me subí y no estuve en el choque. Y le hizo verga el auto, chicos. Le hizo verga el auto. Pero bueno, nada. ¿Ven? No hay que estar apurados. Arranca. Con todas las cosas. Bueno, hola, gente. Spawnee en mi casa como siete horas después. Quiero contarles un poco a ustedes de esto que me está pasando con la facultad, de esto que me pasó, contarles mi experiencia, mi situación, lo que sea, porque siento que quizás a alguno le puede servir. Bueno, yo estudio, estudiaba, traductaba inglés, como conté al principio del video, una carrera hermosa, pero simplemente me di cuenta que no era para mí. Voy a tratar de ser un poco honesta con esto que me sucede para que quizás si alguno se siente identificado con esto, porque es totalmente posible, nada. Como que sepa que no es raro o no es la única persona por la que pasa por estas situaciones. Nosotros cuando arrancamos una carrera universitaria, por lo general lo hacemos por una presión social que siento yo que está instalada en nosotros desde hace mucho tiempo. O sea, es como que todo el tiempo nos inculcan el hecho de terminar la secundaria y estudiar, que está bien, está muy bien estudiar, formarse. No estoy en contra de estudiar, yo quiero estudiar una carrera. Amo estudiar, o sea, yo me... No sé cómo explicarles, pero yo estudiaría 80.000 carreras. Realmente me gustaría saber un poco de todo, porque soy una persona que constantemente quiere estar formando nuevos conocimientos, aprendiendo, leyendo... X. Pero lo que me sucedió a mí es que siento que arranqué una carrera que muy en el fondo sabía que no era lo que quería desde un principio. Pero la arranqué porque intentaba convencerme a mí misma de que era algo que sí quería cuando en el fondo yo sabía que no. Que yo lo que quise seguir siempre fue todo lo que está relacionado al arte, al teatro, a la música, a la producción, a las redes sociales, todas esas cosas que van para ese lado. Pero bien que socialmente no es que no está aceptado, pero bueno, socialmente, si vos decís que vas a estudiar algo de eso, te dicen te vas a acabar de hambre. Que no es mi caso, a mí nunca nadie me lo dijo, ni nunca nadie me acusó de eso. Pero es algo que me inculqué yo sola, por estar escuchándolo en todos lados, por escucharlo en redes sociales, por quizás vivirlo con gente que conocía, que estudiaba artes, bueno. Y siempre me intentaba convencer de que la carrera de traductorado era como yo decía, bueno, ok, yo voy a estudiar esto porque de alguna manera está relacionado con el arte o está relacionado con el teatro o cuando sea traductora voy a poder traducir obras de teatro o, no sé, cuentos, poemas literarios. Y no, me di cuenta que no es lo que quiero para mi vida. Me di cuenta que no quiero invertir tiempo en esta carrera que no es, repito, lo que quiero. Yo no quiero ser una traductora. Es una carrera muy interesante, muy buena. Me encantaría hacerla en algún momento de mi vida por simple pasión. Pasión o porque me gusta. Me gustaría hacerlo cuando tenga 40 años y quizás no tenga nada para hacer. Y digo, bueno, me interesa estudiar algo. Es una carrera con muchísimo conocimiento y cultura general. Te nutre mucho en ese ámbito. Está buenísimo porque es un idioma. Es el idioma inglés. El inglés es hiper, pero hiper importante hoy en día para lo que sea. Y me alegra mucho haber comenzado la carrera para darme cuenta al final que no es lo que yo quiero ser. No siento todos estos dos años que estuve. Bueno, dos años. Un año y medio más o menos. No lo siento como una pérdida de tiempo. Lo siento como una inversión que me ayudó a darme cuenta qué es lo que realmente quiero. Que realmente tengo que perseguir lo que me gusta y hacer lo que me gusta. Y es lo que voy a estar haciendo el año que viene. Me encantaría arrancar una carrera. Por supuesto. Me encantaría estudiar. Amo estudiar. Me encanta tener una rutina. Me encanta ir a la facultad y escuchar clases y tomar notas y hacer apuntes lindos. Y me encanta. Pero no me gustaba con el traductorado. Me estresaba la carrera. Me apagaba. Llegaría a mi casa y no quería hacer eso. Yo quería hacer cosas con las redes. Quería crear contenido. Quería editar videos. Quería nada relacionado al traductorado. Hago este video un poco en chiste. Un poco no tan en chiste. Para decirles que hagan lo que les gusta. Persigan ese sueño que tienen. Dediquense. Dediquen tiempo a hacer lo que realmente les apasiona. Porque al final del día quienes van a vivir su vida son ustedes y quienes se van a tener que bancar un trabajo que no les gusta, una carrera que no les gusta, una vida en general que no les gusta, van a ser ustedes mismos. Entonces, yo no quiero tener una vida en la cual cada día levantarme es una tortura porque voy a trabajar de algo que no me gusta. Yo quiero vivir una vida feliz. Y sé que puedo hacerlo. Y para eso tengo que renunciar a algunas cosas que me van a trabar en el camino, que me van a sacar tiempo. Ese tiempo que quizás estaría usando para cosas que no me van a servir podría invertirlo en otras cosas que verdaderamente me gustan como mi podcast, mis redes sociales. Quiero hacer tantas cosas yo con mi vida. Quiero tener una vida llena de felicidad. Quiero tener una vida llena de cosas que me encantan. Cosas que me hagan querer vivir la vida. Y para eso, como dije antes, tengo que dejar atrás cosas que quizás no me nutren del todo. Esta carrera, por más que es hermosa, es una carrera súper pesada que hay que dedicarle demasiado tiempo. Así que acompáñenme a este año en el cual no voy a estar haciendo nada más. O sea, voy a estar estudiando pero no voy a estar estudiando por supuesto una carrera universitaria. Pero tengo muchas ganas de nutrirme en otros ámbitos. Como por ejemplo la producción musical. Quiero hacer un curso de Feb El Estudio que ya lo estoy poniendo en marcha. O sea, ya estoy buscando cursos gratuitos y cosas. Quiero empezar a producir música. Quiero empezar a dedicarle más tiempo a las guitarras. A tocar la guitarra de nuevo que por tiempo que me quitaba la facultad no podía hacerlo porque el tiempo que tenía libre no lo elegía para hacer música. Lo elegía para otra cosa. Quiero dedicarle tiempo a mi amado podcast. Quiero dedicarle tiempo a, no sé, a lo que me gusta y qué contarles porque este es como mi diario. YouTube, este maravilloso canal de YouTube es mi diario íntimo y yo quiero compartir con ustedes cada cosa que me suceda en la vida. Quiero volver cuando sea vieja a este canal de YouTube y decir esta fue mi vida. Mírenla. Quiero compartirles lo que me sucede con esto porque sé que hay mucha gente que pasa por lo mismo. Tengo un episodio en mi podcast donde hablo de los estudios universitarios que estaría buenísimo que si tienen ganas pueden pasar a escucharlos no es por tirar chivo y yo este episodio lo grabé creo que el año pasado cuando estaba en la facultad e inspiraba a la gente a hacer lo que les gusta y no me lo podía decir a mí misma. O sea, yo indirectamente me lo decía pero no podía tomar acción sobre eso. No podía decir haz lo que te gusta porque no me sentía presionada. Estoy muy contenta de decirlo Mo Salda estoy muy contenta de hablarlo de por fin priorizarme y nada. Quería que lo sepan porque no. Los invito a seguirme en mis redes sociales a acompañarme en este año mi Instagram es pilu.prequel mi Twitter y mi Twitch son pilutuda tengo un podcast que se llama un podcast para salir de la melancolía tengo los pelos me podría haber arreglado un poco pero bueno no sé qué más pero bueno nos vemos en el próximo video y yo os amo gracias por ver gracias por escucharme gracias por bancarme nos estamos viendo bye bye